Hola, soy Juan David Rodríguez, asesor técnico docente del INTEF y en este recurso del mes venimos a mostraros una herramienta muy sencilla de utilizar y sobre todo muy divertida con la que podremos aprender a programar cosas sencillas y no tan sencillas. Se trata de esta placa, la microbit. Para empezar vamos a conocer los elementos que conforman este microcontrolador. Primero de todo, la placa lleva un microcontrolador que es el cerebro de la plaquita. Aquí hay dentro una memoria que es donde se almacena el programa y también lo que se llama un microprocesador que ejecuta obedientemente las órdenes o instrucciones del programa. Por otro lado, la placa tiene lo que se llama unos periféricos que permiten que podamos interaccionar con el mundo exterior. ¿Cómo? Pues percibiendo por un lado o actuando. En este lado de la placa tenemos una pantalla de 25 leds que es una forma de actuar contra el exterior porque vamos a poder iluminar y mostrar aquí imágenes. Tenemos también un par de botones que en este caso es una forma de entrada de datos o de percepción. Percepción y por otro lado tenemos unos pines de los que hablaremos más adelante que se pueden utilizar tanto para entrar datos como para sacar datos. Es decir, tanto para actuar como para percibir. Seguimos ahora por la parte de atrás donde podemos observar cinco partes bien diferenciadas. Por un lado, la entrada USB que nos va a permitir conectarlo al ordenador e introducirle el programa, así como alimentarlo también. Aquí tenemos un botón de reseteado para reiniciar el programa que se esté ejecutando en ese momento. Aquí una entrada para la batería, de manera que podremos alimentar a la microbit incluso independientemente del ordenador, una vez que tenga el programa cargado. También tenemos una antena Bluetooth. Esto nos va a permitir que una microbit se pueda conectar con otras microbits de forma inalámbrica o incluso con otros dispositivos. Lo veremos más adelante. También tenemos un acelerómetro que nos va a permitir, entre otras cosas, saber cómo de inclinada está la placa en cada uno de los ejes. Y por último disponemos también de una brújula que, bueno, como todos sabéis, nos va a permitir saber dónde está el norte. También hay que decir que hay un sensor más, aunque no es muy preciso, que es un sensor de temperatura, que más o menos nos va a decir a la temperatura en la que está la placa. Y bueno, todos estos elementos conforman el microbit. Están colocados en lo que llamamos la placa de desarrollo. Gracias a ello podemos hacer cantidad de experiencia utilizando únicamente la propia placa, es decir, sin necesidad de conectarla al mundo externo. Por lo que podemos comenzar a jugar con ella con muy poco esfuerzo. Pero si queremos ir más allá y conectarla al mundo externo, como vamos a ver en este recurso, también podremos hacerlo. Una vez presentada nuestra herramienta, vamos a ver cómo funciona. Veremos que no puede funcionar por sí misma, sino que nosotros tenemos que programarla. Para hacerlo tenemos distintas formas. Podemos programar por bloques o también por texto. Nosotros vamos a utilizar la primera, por bloques, ya que la consideramos más sencilla. Y utilizaremos un programa que se llama MakeCodeEditor, disponible en la propia web de microbit, microbit.org. Pasemos entonces a mostrar algunas experiencias de programación con la microbit que nos van a enseñar nuestras compañeras becarias, Mónica, Pilar y Elena.